Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo del canal de Limbo, esta vez centrado en analizar el proyecto Nintendo Switch, ahondando en sus características, el catálogo de juegos, el apoyo a Third Party, la estrategia de Nintendo con respecto a sus estudios y, sobre todo, la crítica tan negativa que existe en torno a la consola. Una inercia que no ha hecho más que multiplicarse con el paso de los días y que a continuación intentaremos salir de dudas. Pues bien, el pasado día 18 llegó el momento. El mundo ya descubrió a ciencia cierta qué es y cómo funciona Nintendo Switch, la nueva plataforma de Nintendo que a partir del próximo 3 de marzo promete revolucionar el mercado de las consolas. Un híbrido entre sobremesa y portátil que aterriza rodeada de una expectación tan tremenda que la web japonesa de Nintendo sigue colapsada tras la apertura de las reservas. Ojito que Nintendo nos va a cobrar por los servidores, ¿eh? Pero bueno, a eso volveremos más adelante. Lo dicho, que tras una presentación muy en la línea del E3, el equipo liderado por el siempre inexpresivo Tatsumi Kimishima demostró de manera excelente todas las bondades de una consola destinada a pasar a la historia. Y esperemos que sea por todo lo bueno que nos traiga. Arranquemos con lo que ellos hicieron, anunciando el precio. Nintendo ha fijado la cantidad de 299 dólares para América y 329 euros para el mercado europeo. Un precio que ha ido bajando a lo largo de estos días y que ya gira en torno a los 315 euros, pero que no deja de sorprender por alejarse tanto tantísimo de las numerosas predicciones de analistas, medios, expertos y mindundis como yo, que la situamos en torno a los 250 y 300 con juego. Mal asunto, pero tranquilos amigos, que el precio parece encajar sin demasiados dramas. Nintendo Switch se sitúa como una de las consolas más baratas de lanzamiento, por debajo de la exitosa Play 4, Xbox One que llevaba a los 500, PS3 e incluso Wii U que se le va al mercado por 350. Tremendo. Y ya que hablamos de la pasta, hay que sacar el temita del servicio online de pago, lo más candente durante estos días. Al parecer, Nintendo ha decidido ponerle fin al servicio online gratuito del que se disfrutaba en 3DS o Wii U con una tarifa enfocada a la nueva plataforma. Una suscripción que además de permitir utilizar el juego en red, obsequirá a sus usuarios con juegos mensuales de NES y Super NES. Pero solo durante 30 días. En palabras de Reggie Filzaime, el cosplayer profesional de Donkey Kong, hemos sido criticados por nuestra experiencia online con anterioridad. Y estoy siendo gentil. Lo que se ha hecho es desafiarnos a pensar realmente lo que queremos crear, lo que es mejor para el consumidor. No me jodas. Y pensar en cómo hacerlo a través de términos económicos. Los servidores no son gratuitos y lo que hace falta para ejecutar nuestra visión tampoco. Fueron esos dos puntos, qué es lo que queremos crear y cómo lo hacemos de una manera apropiada a nivel financiero, los que nos llevaron a pensar en un servicio de suscripción. La mentalidad de Nintendo es hacer que nuestros productos sean accesibles, acordes al mercado y asequibles. Este hombre me cae bien. Me cae bien porque no parece tenerle miedo a memeces y historias. Pero amigo, tío, ¿de verdad Nintendo no tiene suficiente pasta para costear los servidores? Dios santo, que sí, que el online de Wii U es lamentable y no sale una carrera de Mario Kart en condiciones nunca. O peleitas de Smash Bros, jamás. Pero macho, un online de pago no mola nada, tío. Y pocas excusas valen, eh. Pocas excusas. Bueno, a menos que, a menos que, a menos que, a menos que salga terriblemente barato y sea una maravilla y los juegos sean una pasada y luego se arrepientan de que sea solo para un mes y que sea para siempre, eso sí. Para aquellos que anden dubitativos a la hora de pagar la cuota de servicio, que me aventuro a situarla en torno a los 20 euros anuales, ojito, lo mismo soy un poco visionario, pero bueno, se lanzará una prueba sin costes a partir de septiembre y con las miras puestas en el mercado navideño, donde el catálogo de Switch promete ser mucho más completo, ¿no? Que es lo interesante. Pero si de verdad hay que hablar de catálogo, lo primero que hay que hacer es quitar el bloqueo de regiones, y eso es lo que han hecho desde Nintendo. Y es que tras sufrir durante largos años los inconvenientes del bloqueo, la compañía nipona ha querido desmarcarse levantando la prohibición. Algo que para los fans de juegos Made in Japan les viene del perlas. Recordemos que títulos como Dragon Quest X jamás llegaron a las Wii U de occidente, y que Nintendo DS sí era un region free. Pero pasemos a la consola, que es lo palpable, ¿no? Al sobrio y oscuro primer modelo de Nintendo Switch se le une el pintoresco diseño celeste naranja o azul neón, rojo o whatever para otros, que parece encajar algo más en la amable filosofía nintendera. Ambos modelos incluirán los famosos Joy-Con, izquierdo y derecho que analizaremos a continuación, junto al ya conocido enganche para convertirlos en un solo mando, el de la carita del perrete. Además de sus correspondientes correas, HDMI, cables de corriente y el dock, el dichoso dock donde colocar la consola para el modo TV. Todo eso amigos es lo que encontraremos en las cajas de la consola, esta que veis en pantalla. Nada de demos, nada de Wii Sports, nada de barra de sensores, menos es más. Bueno, bueno, en esto no lo sé. Pero si algo destacó por encima del resto de la presentación fueron los Joy-Cons, que ya hemos comentado. La revolucionaria propuesta de control que se asemeja más a un periférico de las VR que a un taco. Una evolución del Wii Remote con vibración HD que dicen que es espectacular y que parece encajar a la perfección con la filosofía Switch. Por cierto, en la presentación también se dio conocer que el Joy-Con derecho incluye un lector NFC Amiibo, los Amiibos Never Forget, y una cámara infrarroja que detección de movimiento y distancia, siendo el Joy-Con izquierdo el encargado de capturar instantáneas y en el futuro subir vídeos con tan solo pulsar el botón compartir. Además, y para sorpresa de muchos, también se venderán por separado para que hasta 8 jugadores se conecten en una sola consola. Eso me parece muy bien, pero 80 euritos, nada más y nada menos. En Amazon están esperando a nuestras carteras. En cuanto a pantalla en sí, el cerebro de la bestia será multitáctil, 720p y 6,2 pulgadas, cuya batería tendrá una duración que rondará las 2 horas y media y 6 horas, dependiendo también del juego, del precio de la pantalla y del volumen de los altavoces. Sobre su memoria interna, otro de los temas candentes durante estos días, contará con 32 GB y se podrá ampliar con tarjetas de hasta 2 Tera, así que tranquilos amigos, no hay problema, es barato, una tarjeta SD es súper barata. Pero vayamos al punto clave de la presentación y el principal motor de la consola, los juegos. La desfenestrada Wii U puede ser una de las colecciones más completas de la actual generación a pesar de sus ventas, y es que un producto nintendero no sería lo mismo sin la calidad de sus juegos. El plan de lanzamiento para 2017 de la compañía, según fuentes oficiales, atentos, es lanzar un gran título al mes, desde AAA a nuevas IP que hagan de su catálogo lo más competitivo posible en el mercado. Tras los ya confirmados LEGO City Undercover, Just Dance, Season of Heaven o Rhyme, de la mano de Tequila Works, los españoles, se une esta nutridísima lista que digo a continuación y que atención, es bien larga. The Legend of Zelda Breath of the Wild, que ya analizaremos en otro vídeo porque eso da para mucho, Mario Garocho, One, Two, Switch, ARMS, Super Mario Odyssey, Madre mía, este sí que es una pasada, Xenoblade 2, Splatoon 2, Sonic Mania, Skylanders, Super Bomberman R, I Am Setsuna, Minecraft, Steep, el juego este de Ubisoft que eran de Ski, de Snowboard, Ultra Steel Fighter, Fire Emblem Warriors, Shin Megami Tensei, un nuevo FIFA, no sabemos con qué título, pero será especial para Switch, Dragon Ball Xenover 2, NBA 2K18, Dragon Quest Heroes, Dragon Quest X, Dragon Quest XI, Project Sony 2017, que también pinta muy guay, Monster Boy, Nobuhanan's Vision, Skyrim, el ya visto en el primer tráiler, Stardew Valley o Yukai Lily, entre otros tantos que si los digo esto va a tardar más de lo que debe. ¿Y cuál es mi impresión tras todo esto? Que Nintendo lo ha hecho bien. Nintendo lo ha hecho bien, pero lo tenía todo para verlo hecho de 10, de sobresaliente, de perfecto. El sistema mola, y eso de llevártelo donde quieras es una pasada revolucionaria, pero de momento no invita demasiado a hacer un desembolso en su lanzamiento. Recuerdo que cuando hice el primer vídeo del canal, que fue analizando todo lo que se había visto de Switch, y bueno, poniendo la palestra a lo que podía caer, dije que Metroid podía caer, que F-Zero también, estaba casi a punto, pero ¿dónde queda, tío? ¿Dónde quedan esos juegos? ¿Dónde queda Earthbound? Con enseñar una pizca hubieran tenido suficiente para levantar a una afición que está más enfocada al fotorrealismo que a pasárselo bien delante de la tele. Queremos compañías atrevidas, yo quiero compañías atrevidas como Nintendo, claro que sí, pero en cuanto a franquicias, Nintendo no ha seguido, ha seguido una estrategia algo reservona. Yo imaginaba que esa ausencia que he vivido con Wii U se vea reflejada con el lanzamiento de Switch. Imaginaba eso, una marabunta, una avalancha de juegos tremendo, pero me temo que tendremos que esperar, me temo que tendremos que esperar a no sé cuándo. Rey ha dicho que le pregunten por Metroid y Mother Earthbound en un año, porque dice que sí, que puede haber algo ahí que no puede contar y tal, ¿no? Pero bueno, no pinta tan dramático como nos hacen pensar desde las revistas especializadas y desde Twitter que aquello es un nervideo de haters mortal, ¿no? Macho, las consolas están para disfrutarla y si no te atrae la propuesta, pues no pasa nada, no pasa nada. Yo recuerdo que cuando salió la Xbox One, aquello me parecía una mesa camilla, un coche, un camión, vamos, joder, era enorme. Y mira ahora, tío, ahora es una pasada que me atrae, que he estado a punto de decir, venga, me la pillo. Lo que se sale fuera de lógica es la avalancha tan jodidamente negativa a la que la compañía siempre hace frente, ¿no? Han ido a su puto rollo, son la suiza de los videojuegos, pero siempre han tenido mucho éxito. Si, Nintendo está ahí por algo. ¿Dónde está Sega? Es una pena que Sega se haya ido a la mierda, pero no tiene tanta creatividad como Nintendo. Nintendo se ha sabido renovar, invertir en desarrollo, en experiencias nuevas. ¿Eh, está? La Switch lo tiene todo para convencer, lo tiene todo, ¿eh? Solo hace falta que los estudios saquen a relucir juegos tan espectaculares que la potencia gráfica que parece faltar a la consola siga estando en un segundo plano para aquellos que, como yo, disfruten de las cosas bien hechas, ¿no? Yo recuerdo que cuando me compré el Yoshi Wally World, gráficamente es espectacular, pero no era consciente de la jugabilidad tan chula que tenía. A mí me ha encantado. Yo quiero eso con Switch. Ese es mi análisis después de todo esto. Me jode ver la inercia tan negativa que hay, esa crítica tan gratuita con respecto a un nuevo proyecto. Imaginamos que tenemos miedo a las cosas nuevas, ¿no? Pero Nintendo Switch propone algo diferente, propone unas experiencias chulísimas. Eso de llevarte la consola, de seguir jugando a Zelda, cogerlo, llevártelo y seguir la partida me parece tremendo. Algo que sí que puede funcionar. El tema de los Joy-Cons en un futuro Nintendo VR, quién sabe. Me parece brillante. Pero claro, solo hace falta que los estudios convenzan y lancen juegos que sí que la gente espera. Lo que Nintendo jamás ha hecho es proponer cosas que la gente espere. Nintendo siempre ha hecho eso de voy a hacer algo que tú no sabes que deseas y que luego vas a desear a que te cagas. La Wii fue algo de eso, revolucionando el mercado, atrayendo a un público diferente. Con Nintendo DS también lo abordaron y engolaron a un sector de jugadores que estaban perdidos. Los adultos, ¿no? Y triunfó. Y Nintendo Switch lo tiene todo para conversar. Solo digo eso, que hacen falta juegos que sí que atraigan al público, que atraigan a los antiguos fans, como han hecho también con la consola NES Mini. Pues nada más, amigos. Like si os ha gustado el vídeo. En breve mucho más porque tengo muchísimas ganas de seguir comentando cosas. Somos más de 40 personas en el canal y estoy flipando porque jamás pensaba que esto iba a ser así. Y tampoco imaginaba yo que iba a estar tan metido en el canal. Así que muchísimas gracias a todos. En breve quiero subir el análisis del Super Mario Odyssey, que pinta chulísimo también. Quiero analizar Splatoon 2, que como fan de Splatoon, pues va a quedar guay analizar todas las novedades. Y nada más, amigos. Gracias por estar ahí, por acompañarme y eso es todo. Adiós.